Te gusta hablar por los codos, lo contrastas todo, la seriedad y la formalidad te definen. Si cumples el perfil, este es nuestro programa. Nosotros somos más de hablar, pero por la boca. De buscar contrastes, pero al brillo de las fotos. Y de tomarnos solo en serio, una buena cerveza en la mano. Si ahora te encajamos, ponte cómodo, que esto empieza. Bienvenidos a la barra. ¡Vale, vale, vale! ¡Viva WhatsApp! ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la barra. El programa que sigue en emisión, pese a que WhatsApp no funciona. Aquí estamos, aquí estamos. Hoy, segundo programa de la segunda temporada de la barra. Un total de 38 y me acompaña ya el superequipo. Hola, Andrea. Hola. Hola, Alberto. Hola, hola. Y atención, desde un lugar remoto está Cristian Sánchez. ¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes. ¡Bravo, Cristian! ¡Guapo! ¡Menudo palentino! Buenas noches, catalanes y palentinos. Hombre, Cristian, cuéntanos, porque la gente que está en Twitch ahora mismo en directo te está viendo en un hotel de lujo, cinco estrellas. ¿Dónde estás? Estoy en Palencia, la capital de España. Ay, no, perdón. Casi capital de España, porque ya sabéis que es muy importante. Se está celebrando, que ya acaba de terminar, lo que pasa que como las redes no funcionan, pues no nos estamos enterando de nada. El segundo campeonato mundial de patatas bravas. Y ya tenemos ganador y todo. ¡Qué maravilla! Ya tenemos ganador. Oye, Cristian, límpiate un poquito el ketchup y la mayonesa, que todavía recae por ahí, un poco. La salsa brava, la salsa brava. Es verdad. Qué buen bravero es, porque bravas, patatas con ketchup y mayonesa no son bravas. No, para nada. Exacto. Andrés, que solo están en lugares… Que no son bravas. Digamos como en la luna de Valencia. Exacto. Que no de Valencia. Andrea, ¿tú qué tal la semanita? Porque ayer tuviste una noche triunfal y hablamos de cine. Ah, sí, claro. Es verdad. Sí, sí, totalmente. La semana muy bien, muy relax, muy tranquilo. Sí. Encarando la semana con mucha alegría. Muy bien. Y os recuerdo a todos, como siempre, que nos podéis escuchar en directo desde nuestros estudios. Esturios. Esturios. ¡Cucu! De Radio Despi. También nos tenéis en otras muchas frecuencias de radio que no nombraremos. Muy bien. No hace falta, ¿verdad? No hace falta. Alberto, ¿qué tal la semanita? Pues bien. La verdad es que bien. Y cierto es que en estos momentos, 8 y 8 de la tarde, están los servicios de mensajería como WhatsApp, Instagram y Facebook caído. ¿Vale? Porque está caído. Hace ya horas que no funcionan. Pero aquí estamos en riguroso directo y disponibles en cualquier momento, a cualquier hora, pues en iVoox, Spotify y otras muchas vías. Por ejemplo, en Twitch. En todos lados. ¡Claro! Cristian hace unas horitas que está en Palencia, pero también ha tenido una muy buena semana, Cristian. Una muy buenísima semana y compartidme vosotros también la buenísima semana que habéis tenido a través del hashtag la barra 38, tócate el hashtag, porque estaremos muy atentos a todo lo que nos estéis escribiendo, que por cierto, me están comentando que está a reventar. ¡Madre mía! Y además hoy Cristian nos va a poder leer súper bien, he tumbado en la cama, he tumbado en la cama. Bueno, hoy atención, porque el programa de hoy vamos a viajar al extranjero y nos vamos a... Si os digo que vamos a un país que tiene 70 millones de litros de agua termal, una basílica con una momia y el tercer parlamento más grande del mundo, ¿sabéis de qué os hablo? En nada, en nada lo desvelamos. Andrea, ¿tú qué nos traes hoy en el sumario? Pues yo os traigo las costumbres más extrañas de este sitio al que no sabemos cuál es, en forma de quiz, para que todos podamos jugar un poquito. Así que, si os atrevéis, hashtag la barra 38. En mi caso, pues hablaremos como siempre de lo más típico y popular en cuanto a fiestas se refiere, y también situaremos un poquito a este maravilloso pueblo del país del que vamos a tratar, que en breve, en breve, pues aquí el jefe Prieto nos lo desvelará. Y también desde Valencia le tocará trabajar. Cristian, ¿qué metes hoy en el menú? Exacto, meto de todo. Vamos a... Vamos a... Al menú de hoy, creo yo, ¿eh? Sí. ¿Os unís a la fiesta? Venga, vamos. Hoy la fiesta es... ¡Es fiesta húngara! ¡Guau! La barra, con Iván Prieto, Alberto Casado, Andrea Bosch y Cristian Sánchez. Muy atento lo va a seguir desde Valencia, Cristian, y luego en su sección Bocados by Top Food va a estar contándonos precisamente la gastronomía húngara. Y es que hoy salimos de los estudios de Radio SPI y recorremos, atención, nada más y nada menos que 2.600 kilómetros, a pie, no, lo vamos a hacer en avión, hasta concretamente el aeropuerto de Budapest y yo creo que en dos horitas y media más o menos... Bueno, Alberto tendrá que ir a la máquina, ¿no? Comprar alguna cosa para comer, pero dos horas y media, dos cuarenta... Que no sean morros, ¿eh? No, morros no, sándwiches de jamón y queso. Oye, tampoco te crees que te va muy bien eso, ¿eh? Un poquito de brócoli. ¿Brócoli? Un brócoli, un vegetal. Un beso para los peces. Crudités, crudités. La capital de Hungría, por si la gente no lo sabe, es Budapest. Y os voy a situar donde está Hungría en el mapa, es un país europeo oriental que hace frontera con seis países. ¡Madre mía! España, que ya tenemos a Portugal, a Francia y a Cataluña, perdón, como frontera. Hungría tiene seis. Y siguiendo las agujas del reloj, si nos ponemos a las doce, serían... Eslovaquia. Eslovaquia. Ucrania. Ucrania. Rumanía. Rumanía. Serbia. Serbia. Croacia. Croacia. Y Austria. Austria. ¿Os acordáis del imperio austro-húngaro, no? ¿No suena? Sí. Tiene 9,8 millones de habitantes y la bandera que ahora mismo la gente que está en Twitch la va a poder ver en pantalla es muy similar a la de México. Son tres rayas horizontales, rojo, blanco y verde. Sin el escudo en medio. Exacto. Muy bien. Y la pregunta que os hacéis siempre vosotros es, ¿qué curiosidad deberías saber antes de viajar a Hungría? Pues sí, ¿qué curiosidad deberías saber antes de viajar a Hungría? ¿Hungarí? Para saber si voy o no voy a Hungría. Venga. Puedes ir y jugártela y a lo que te encuentres hay gente que es muy así. Pero también, si por ejemplo amas a los caballos, pues los húngaros los tienen idolatrados. Es una tradición allí. En un pedestal, vaya. Y vais a encontrar hípicas por doquier. Como las vacas en India. Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Como aquí el alioli, ¿no? Que es una cosa. También, también. O las esteladas en Barcelona. También, también. También son de buen beber, como en todos lados. Pero hay una tradición, atención, que no debéis seguir. Es a tomar nota por si vais porque igual os cae alguna collejita. A ver. En Hungría no está bien visto lo de brindar y menos con gente mayor. Y esa tradición que nosotros llevamos muy, aquí en la barra somos muy de brindar, viene... Nos tenemos que remontar un poquito años atrás. Porque tras perder la independencia con Austria, estos fusilaron a los 13 generales. ¿Y cómo lo celebraron? Pues festejando y brindando con jarras de cerveza. Entonces, a partir de ahí, los húngaros se juraron y se perjuraron que en 150 años no brindarían jamás. Os tengo que decir que estos 150 años ya han pasado. Pero aún así, siguen manteniendo la tradición. Y lo único que sí que os tengo que decir es que es una tradición con cerveza. Con lo cual, si tomáis Coca-Cola o vino, brindar. Ah, menos con agua que... Alberto, cuando ha visto esto, me ha dicho, a mí ya no me gusta Hungría. Hombre, claro, porque yo creo que el hecho de brindar es señal de simpatía, ¿no? De compañerismo. Pero cada país tiene su... Yo tengo que decir que estuve en Budapest, que luego os contaré un poquito. Y yo brindaba y nadie me dio. Y sin problema ninguno. Como curiosidad, os digo que en el idioma, en catalán, por ejemplo, tenemos 27 letras en abecedario. ¿Cuántas dirías que tiene el húngaro? ¿Más o menos? No sé, 27 aquí, pues yo diría... 32. 32, son más todavía. 45. Casi, Andrea, un poquito menos. Un poquito menos. 43. Un poquito más, Andrea, ¿qué será? 44 letras. 44 letras. 44 letras. Son bastantes más que en el abecedario catalán. ¿Y qué letras son? Mira, te las voy a decir, pero luego, en la barra deluxe, que viene a partir de las 12, luego te las cuento. Como deportes en Hungría es tradición, el waterpolo, también conocemos, pues bueno, sus buenos rendimientos en deportes como el balonmano. Algo que aquí se lleva, pero no tanto, ¿eh? O sea, somos un poquito difíciles. Bueno, diferentes quería decir. Y sin irnos del agua del waterpolo deciros que no os olvidéis cuando vayáis a Hungría de llevaros un bañador, o dos, o tres. ¿Por qué, Andrea? Por las termas. Porque Hungría cuenta con mil fuentes de agua termales, incluyendo el lago de agua termal más grande del mundo, que es el lago Hebit. Me encanta. Se escribe con H y acaba con Z. Es muy heavy este lago, ¿eh? Solo Budapest, la capital, cuenta con 118 fuentes termales. Me encanta. Yo tengo que decir, cuando estuve en Hungría me fui a un pueblecito que ahora no recuerdo el nombre, en el que de las fuentes salía agua caliente. Y eran pueblos que solamente se dedicaban y vivían del agua termal. ¡Qué guay! Y es chulo, la verdad. ¿Quién nos apunta a una ronda de balnearios? ¿Habéis ido a alguno, por cierto, os pregunto? Sí. ¿Sí? Ah, pues yo no, ¿eh? Balneario. Terminas arrugadito. Balneario en plan de estos de ciudad. Yo tampoco, ¿eh? Yo balneario sí. ¿No? No. Me encantan. Yo lo más parecido al wellness del gimnasio. Bueno, pues vale mucho la pena ir a un balneario. Sí, pero piensa que en un balneario de tanta agua al final no puedes estar tampoco más de una hora en el agua. Dos horas. Al final tampoco… Pero está bien ir con pareja. Con pareja, con pareja. Ah, claro, como te gusta, Andrea. Con pareja, por ejemplo, Iván y yo podemos ir. Sí, ¿no? Y Andrea y Cristian. Andrea y Cristian, ya está. Solo os adelanto a nivel gastronómico, que luego Cristian seguro que nos habla del goulash, que es la comida típica tradicional. No os adelantaré qué es. Luego Cristian seguro que nos habla. Venga. Hay cosas que no te puedes perder, aquí tomar notas, si viajáis a Hungría. Sitios. Sitios. La capital, Budapest. Os tengo que decir que es espectacular. Además, es una capital que está dividida entre dos partes, que atraviesa un río, que es Buda y es Pest. Y si subes al mirador, que es precioso subir a las 7, 8 en verano, que está al atardecer, veis la parte de Buda que hace un poquito de montaña, la parte de Pest que es toda llana y es maravilloso. A mí me encantó Budapest. Bueno, Budapest tiene el tercer parlamento mayor del mundo, solo después de Rumanía de Argentina. Tengo que deciros que también he entrado en este parlamento y la mala suerte que tiene es que no puedes ver el hemiciclo, el salón de actos que digamos de los políticos, el oficial, sino que tiene una réplica idéntica. Pero bueno, se parece tanto que merece la pena. Y luego podéis ver también en Budapest una momia, la del rey Esteban, que se encuentra en la misma basílica que lleva su nombre. Que no la de Belén, Esteban. Exacto. No, 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 por favor. El rey Esteban. Ya hablaremos dentro de un rato. Que tengo que deciros una cosa, que nosotros seguramente, por lo que nos conocemos, haríamos mucho viaje gastronómico, si fuéramos otros países. Pero yo no dudaría que hubiera gente que hiciera viajes en visita de momias, visitando momias, ruinas, visitando... Yo, por ejemplo, soy muy de visitar estadios de fútbol. Bueno, por segundo. Cada uno tiene sus gustos. Alberto visita los bares luna de cada ciudad. Sí. Siempre es como tradición. Para ella no lo puedes. Sí puedo. Sí que puedes. Sí que puedo, sí. Me he encantado, sí puedo. Bueno, después de Budapest os podéis ir al balneario Cave Bath. Vale. Cueva Bath de... De Batman. De murciélago. De Batman. Exacto. Muy bien. Está en un entorno natural de cuevas. Bueno, para las articulaciones, Alberto toma nota. Sí. Y este, en concreto, tiene menos cantidad de sal, así que puedes aguantar más en sus aguas. Qué maravilla. Y está abierto todo el año menos en enero, así que el 10 de febrero la barra está ya reservada ahí. Vale, perfecto. También os doy otra alternativa, y es que podéis coger un crucerito por el río Danubio. Claro, eso puede ser muy guay. Esto es una buena alternativa. Es buena alternativa. Alberto es muy de tirarse al río. Sí. Sí. Eso sí, pero de palillo, ¿eh? Exacto. Luego también tenemos la Lake Cave en Tapolca, en la zona del lago Balatón. Podrás meterte en esta cueva, que ahora mismo la gente está viendo en pantalla, en bote, en un pequeño barquito. Te metes allí, vas por los interiores y habrá puntos donde tendrás que agachar la cabeza de lo baja que es. O sea, un jugador de baloncesto como que mejor no, ¿no? Y además, leyendo comentarios de gente que la ha visto, yo no he tenido el placer de verla, es que tienes unos contrastes con los colores de las rocas y el color esmeralda del agua que es también para chupar el agua. ¡Qué bonito, por favor! A ver si lo digo bien este sitio, que es Ester... Esteradzi. Muy bien. No sé si lo pronuncio. Es lo que llaman en Hungría el Versalles húngaro. ¿Por qué? Pues que es un palacio muy bonito que se le conoce así por su parecido con el de Francia. Está ubicado cerca de Soprón y de la frontera austríaca, así que a lo que sería un poco al oeste. Vale, sí, sí. Y está abierto al público y se puede visitar con un buen guía. Claro, siempre vale la pena. ¿Tú, Andrea, te animarías a hacer free tours? Yo ya he hecho free tours. ¿En Hungría? No, en Hungría no. He hecho en Berlín. En Berlín. Pero te voy a decir una cosa, me están dando ganas de ir a Hungría, ¿eh? Sí. A mí también. La imagen que vemos ahora en directo en Twitch del palacio de Versalles húngaro, que no voy a repetir el nombre. ¿Qué? Es chulo, ¿eh? Que voy a soltar un de esto. ¿Un taco? No, que es probable que yo me vaya a Praga o Budapest del 17 al 19 de diciembre. Bomba. Para Navidad. Ah, bueno. Pues mira, Praga sí que es muy conocida, la gente habla mucho, pero Budapest la gente no habla tanto y es un sitio que merece mucho la pena. Y cuando vayas te voy a recomendar un sitio para comer comida típica. ¿De Budapest o de Praga? Húngara, húngara. Vale. En Budapest. Sí. Muy bien. Por último, para cerrar un poquito el viaje este, la gente que está tomando nota en casa para Hungría, ¿conocéis a algún famoso húngaro? Pues así a bote pronto no tengo el placer. ¿Andrea se ríe? Tú sí, tú sí. No, 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 es que acabo de recibir un mensaje. Tú sí, sin leer. Ah, ¿ya va el WhatsApp? No. ¿Cuál era la pregunta? No, que si conocéis a algún famoso húngaro. Ah, no. Ah, sí. ¿Quién? El mago Pop. Ah, no, el mago Pop no. No, Pop es húngaro. El mago, el mago, el ilusionista. No, el mago, Harry Houdini. Exactamente. Ilusionista y escapista. Y atención, como curiosidad, ya sabéis que siempre se ha rumoreado que su muerte vino de un intento de hacer un ejercicio de escapismo y que al final no sabemos si fue eso o fue otra cosa, una patología, no sabemos. Pero bueno, su muerte fue en el año 1926, un 31 de octubre, nada, prácticamente. Ya mismo, ya mismo. Y otro, Alberto, que igual sí que lo conoces tú, a Ferek Puskas, futbolistas entre otros equipos del Real Madrid, que también fue entrenador. Estupendo. Bueno, dos húngaros muy conocidos. Bueno, pues con esto creo que nos quedan dos ganas claras. Es que Hungría es preciosa y de que tengo hambre. Ah, sí. Yo no, yo no, yo no, con las chuches. A modo de dato, Hungría merece la pena visitarse, ¿verdad? Merece la pena. Yo también tenía, tengo muchas ganas de ir a Budapest porque además mi madre fue y fue sola sin mí, o sea, eso ya. Muy mal. Mamá, mal. Por cierto, gentilicio de, no de Hungría, o que es húngaro, sino gentilicio de Budapest. Budapesteño. Budapesteño, ¿no? O Budapestil. No, Budapestil también. Budapesteño. Lo dejaremos como duda en el ambiente. Pendiente, pendiente. Los pestiños. Y vámonos a los momentazos. Venga, dale, pues. Momentazos. Momentazos. Que estoy muy emocionada. A ver, Telmi, Andrea. Porque esta semana, o el fin de semana, o no sé cuándo, pero sé que fue a lo largo de esta semana, fue la boda de la Pantoja, de la Anabel Pantoja. Se casó con su pareja. Con su pareja. Hombre, supongo, no será con su perro. Exactamente. Y bueno, esa boda, pues fueron rostros súper importantes de la tele. Por supuesto. Entre ellos. Entre ellos, pues Valente Esteban, por ejemplo. Ah, pues yo no sé nada de la boda. Pero no fue ni Kiko Rivera, ni la Pantoja. Uy, 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 uy. Bueno, pero como aquí no somos un programa de salseo. No, no, tranquila. Tengo que deciros que Belén Esteban cantó a pleno pulmón. Ah, sí, cantó. Cantó, cantó. Pero que no... Que no Blas. Que no Blas. A ver. Que no Tony va a decir. Ah. Vale. Entonces, al día siguiente, después de la boda, ella fue a Sálvame a... Con la resaca. Con la resaca. Y mira con qué nos deleitó. Pero quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, y el gallo sube. Madre mía. Así es como acabaría esto. Belén Esteban, madre mía. Pero oye, pero esta canción merece la pena escucharla si tenemos... Echa su polvorete. Eh, eh. La catapunchi. A ver cómo canta Belén. Que se acude. Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, quiquiriquiquiqui. El gallo sube. Madre mía, oye, el festival se lo pegó seguro, eh. Totalmente. Y esto fue en la boda de Anabel Pantoja, ¿no? Sí. Bueno, esto es en Sálvame, después con la voz de Arruca. Sí, pero a raíz de haber ido. A raíz de, a raíz de. Pues oye, muy bien, porque yo continúo, porque a mí me han alegrado la semana. Sí. Y me han alegrado a raíz de esta conversación de taxi. Atención. Atención. Oye, perdona, tú eres... Sí. Es que a mi hija le encantaba ir. Ay, muchas gracias. Quiero entrar a un garito con zapatillas, que no me mire mal al pasar. Qué canciones más buenas. Muchas gracias. Eres muy guapo, ¿no? Bueno, muy amable. Entonces, ¿vuelve el canto del loco? Este momento que nos ha traído Alberto, ayer se hizo viral. La gente diciendo como qué, cómo puede ser. Es que, es que, y atención al... Hoy estamos a 4 de octubre. Atención al 6 de octubre, es decir, este próximo miércoles. Porque imagino que desde las redes o desde la cuenta de Dani Martín o la del canto del loco se anunciará algo y que espero que sea, creo que todo el mundo sabe. Y es que se hará gira o se volverán a cantar las canciones que todo el mundo conoce del canto del loco. Si zapatillas volverá, la madre de José me está volviendo loco. Es decir, yo creo que tras la etapa de Dani Martín, oye, pues es un... me alegra un montón. ¿A quién no le gusta el canto del loco, por favor? Bueno, y ayer, aparte de lo de Dani, no sé si sabéis que volvió Évole con su especial programa. Bueno, tampoco funcionó del todo bien una entrevista... Ay, pues yo, a mí... A mí me aburrió bastante. A mí me gustó mucho la entrevista. Pero ya sabéis que cuando vuelve Évole siempre se va de promoción. Oye, un programa que visita mucho, es el intermedio. Y las primeras veces que fue, Wyoming le hacía reír. Y sabéis que Évole sufre de una enfermedad, que es la cataplexia. Que para explicarlo rápido, cuando ríe mucho es como que se debilita los músculos y cae desplomado. Lo tiene controlado. Pero ¿qué pasa? Que a Wyoming se lo hizo hace dos temporadas, me parece, y se hizo viral. Y el otro día Wyoming, por pinganillo, estaba avisado. No le hagas reír. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Cállate, que le vas a dar un pambo. Que luego este hombre tiene familia, tiene niños, gente que le gusta lo que hace. Un contrato con la sexta. Yo, 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 mucha responsabilidad. No me traigáis a niños burbuja, coño. Yo lo sé, macho. Joder, lo vengo aquí, macho, trabajando. Y me estoy aquí con los días aquí, macho. Joder, joder. Bueno, lo siento, lo tenemos que dejar aquí. Me lo estaba pasando bien, pero vamos a dejarlo, queridos amigos. Ya conocemos un poco más a Jordi Évole, el hombre. No, si al final le da. Y aquí ya estaba ya con la cabeza encima de la mesa. Pero no llega al punto de que puede llegar a morirse por eso o no. Yo creo que no tanto. No sé, pero se genera quizá una situación a nivel suya física complicada, ¿no? Y como espectador a mí me empieza a generar un poquito de incomodidad, porque ya cuando ves que le hacen una broma es como, controla, no te rías, porque te sabe mal verlo así débil, porque piensas como Andrea, no, a ver si le va a pasar algo grave. Pues, bueno, te preguntaron de morir porque escuchamos este audio que tengo para vosotros. Se estaba produciendo un cortejo fúnebre hasta que de pronto el ataúd se cayó del auto donde iba. Bueno, esto fue grabado por quienes presenciaban esta situación y provocó también la indignación del fallecido. Bueno, se estaba... ¿La indignación del fallecido? Claro. Bueno, el chico sigue serio y ya está, pero bueno, para que os hagáis una idea, era un coche fúnebre que se abre la puerta y se cae el féretro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La versión del fallecido. Bueno, se estaba... Indignación del fallecido. Y el tío sigue serio, dices, bueno... Porque lo mismo oye, dijo, ostras, pero que ahí tenéis cuidado, que he notado la caída. No lo sé. Y esto es una televisión, imagino, latina, ¿no? Latina, latina, americana. Este momento que nos ha traído Andrea, hoy que he ido en metro, la gente en voz alta poniéndolo en el metro. ¿Este? Este de aquí, concreto. Ah, pues mira. Así que imaginaros lo que se hace viral y que si no lo veis, pues lo traemos aquí. ¡Qué maravilla! ¡Claro que sí! Sobre ruedas, con Alberto Casado. Bueno, 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 bueno. Aquí viene esta musiquita, ¿eh? Cómo nos deleitaría con una buena cañita y unos altramuces, ¿eh? ¿Cómo te gustaría, Alberto? Para amenizar este momento porque estamos sobre ruedas y hoy, como decimos, nos vamos de viaje a unos 2.600 kilómetros desde donde nos encontramos, desde aquí, desde Barcelona. Y, concretamente, yo, en Hungría, me voy a centrar en el Holoko Village. Madre mía. Hay que decir que hoy todas las secciones van un poquito vinculadas al mundo húngaro, ya que hemos cogido los billetes de avión. Correcto. Alberto nos va a ubicar por ahí. Andrea igual nos trae algo también relacionado con el protocolo. ¿Quién sabe? ¿Está bien pronunciado? ¿Holoko Village? Claro que sí, está perfecto. ¡Holoko! ¡Holoko! ¡Holoko Village! Es un pueblo húngaro, situado a unos 100 kilómetros al noreste de Budapest, ¿eh? La capital de Hungría, como hemos comentado. Y este pueblo, Holoko Village, figura en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Así que imaginaros lo precioso que llega a ser este pueblo, ¿eh? Es un pueblo de una sola calle, casi como Andorra, lo que significa que la mayoría de las casas abren a la calle principal. Vale. Y, bueno, pues los jardines traseros se extienden por las colinas. Las casas construidas a principios de siglo, aunque su mobiliario se ha modernizado, han conservado sus habitaciones y dependencias originales y aún hoy en día cumplen, pues, es la función original. Pero vamos a lo que nos interesa, a lo que a mí me compete, que son las fiestas, ¿vale? ¿Qué te compete? ¡Bedones, saldías, todo oferta! Pues ahí, en Holoko Village, no es muy típico. Las fiestas más espectaculares son las de Pascua, en la que, por ejemplo, los habitantes visten sus trajes regionales, coloreados y ricamente adornados. Pero vamos a adentrarnos un poquito más en esto, porque la tradición dice que los chicos, los chicos y los hombres toman cubos de agua fría. ¿Cómo? ¡Qué rico, ¿no? Digamos, como, como, digamos, plan de la fiesta. Los chicos, digamos que se toman cubos, cubos de agua fría y espolvorean, es decir, les tiran un poquito de agua generosamente a las damas. ¿Pero tomar quiere decir de beber? De beber, de beber, de beber, de beber, tomar, 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 tomar. Ah, yo pensaba que era echarse de encima. Ya, yo también. No, hombre, no. ¿De qué reís? Pues que no entiendo. Yo no entiendo qué quiere decir, beben agua fría. Sí, pero... Pero eso es normal, ¿no? Pero a cubos, a cubos, hombre. Pero a cubos, pero si luego la vomitas, tú vas a ver agua a cubos. Pero también, pero a ver, también os la podéis tirar por encima y es normal. Pues aquí en Holoko Village... La tradición del pueblo es todos los hombres con cubos, pam, entonces cuando te cae, mojas. No, 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 no. O sea, bebes, bebes. Bebes y espolvoreas. A ver, si hay algún residente de Holoko... Ah, ya sé lo que es espolvorear. Bebes y todo lo que tienes en la boca. Ah, como una ballena. No, 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 tira... No, pero, pero... Debe ser eso, vamos. Con el cubos no puede hacerse eso. Bueno, y si no, nosotros le damos la versión barra. Bueno, pues sigamos, vamos a hacer. Continúa. Se tiran el cubo por encima y espolvorean, como ha dicho Iván. Vamos a dejarlo así. No, no, yo decía, beben y entonces el agua que se les queda aquí hace un... Y entonces espolvorean. Pero ahora no puede ser, porque hay que... Ahora no puede ser. Yo estoy de acuerdo con eso. Venga, súper, espolvorea. Pues nos quedamos con esa. Entonces, ante la situación esta, los turistas acuden para presenciar un poco el desorden que se genera independientemente de los enormes riesgos que hay de mojarse. Pues bien, las festividades duran pues tres días. En 1987, esta celebración única se convirtió en parte del patrimonio mundial de la Unesco. Así que, Marín, la tomatina también tiene que ser en Buñol, tiene que ser también patrimonio, porque... Es patrimonio. Es patrimonio, ¿eh? Es patrimonio. Cualquier fiesta. Pues, como comentamos, esta tradición también se observa más allá de la aldea, incluso en algunos centros urbanos. A veces, ojo, ¿eh? A veces, y aquí me darás la... Bueno, no la razón, Iván, porque entonces sí que te pueden morir. A veces el agua es reemplazada por perfume. ¿Sabéis lo que hice yo de pequeña? Esto no te lo puede beber, imagino. Pues puedo contar lo que hice yo de pequeña. Vale. Ah, ya está. Ya tengo la tradición porque estoy viendo ahora mismo un vídeo. Los hombres cogen un cubo de agua y simplemente lo que tienen que hacer el cubo es lanzárselo a las mujeres. Sí, pero... Ni beben ni se lo echan ellos. Cogen el agua y van persiguiendo a las mujeres y se lo van pasando entre ellos. Vale, ¿puedo contar mi anécdota sobre el perfume? Sí. Que yo siempre me ha gustado mucho cocinar desde bien pequeña. Entonces, yo he cocido de pequeña y había cosas que le echaba perfume. Entonces, mi madre una vez probó una de las... De la comida que había hecho y llevaba perfume. Estuvo la pobre tosiendo durante mucho tiempo y yo pensaba que se me moría. Madre mía. Sí, sí, lo pasé muy mal. Polín. Ya está. Aquí la anécdota. Pues, por donde vivamos, que esta tradición también se observa, pues la tomaron también algunos centros urbanos, más allá de este pueblo. Y a veces el agua, como digo, es reemplazada por perfume. A diferencia de Holoco, donde las festividades se extienden durante varios días en el resto del país, esta aspersión, digamos, es solo tradición de Pascua. La aspersión, entendemos, por tirar ese agua a las mujeres, ¿de acuerdo? El rito pagano de aspersión estaba originalmente relacionado con la fertilidad. Ojo porque te voy a contar esto. Sí, por lo que las víctimas, digamos, las que recibían el agua, eran en su mayoría mujeres jóvenes a punto de casarse. Y los aspersores, es decir, quien tiraba en el agua, fueron tomadores como pretendientes. Hoy en día todas las mujeres están, digamos, regadas y ya no es una forma de cortejo. Vale. Bueno, si miras una tradición antigua, que ahora se mantiene. Y eso sí que se ha considerado un poquito injusto, porque, bueno, pero, digamos, porque cada aspersión, digamos, es algo como que por el hecho de tener que regarte, como que te cazo. Para que el público no se entienda, es como la guerra de agua que hacen los niños, pero en lugar de globos, el cubo final que te queda de los globos, echárselo a las mujeres. Correcto. Y en esa época, en el juego que representaba que quien te tiraba al agua es que te estaba cortejando a ti como dama y tenías que casarte con ella y tal, tal, tal. Entonces, hoy en día lo que hacen, pues, la dama tiene que presentar un regalo que suele ser un huevo de pascua de chocolate, un poco de pastel casero o una copa de palinka húngaro. Ah, mira, el palinka. Que es un licor, es alcohol. El palinka. Y que, cuidado, porque... Mira, tengo que decir que mi padre, que le encantaba el tema de los alcoholes, compró una botella de palinka, que es una botella muy estrechita, redondita, así, y que eso tiene de todo menos agua. Que es muy fuerte. Es fuerte, es fuerte. Además, es lo que decía antes, Hungría no está muy vista como ciudad de vinos, pero tiene muy buena cultura de vinos. Así que entre el palinka, los vinos, la cerveza y los cubos de Alberto, yo creo que hay que ir. Hay que ir. Los barrios, tenemos que ir. Andrea, ¿estás preparada? ¡Ay, súper! Ollentes, audiencia, atentos, porque la sección de Andrea es que lo deja claro con su nombre. Lo de Andrea, 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 lo de Andrea. ¿Te ha quedado claro? Pero, ¿qué hace Andrea aquí? A ver, ¿de qué habla Andrea? ¿De qué habla Andrea? Andrea hace lo que le da la gana. El test definitivo. ¿Cuánto sabes de... Hungría? Me gusta más el vivo y el directo. Me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a jugar. Vamos a jugar. ¿Cristian, también participas? Sí, no, no podrá participar. No, no participas. ¿Sí? ¿Sí participa? Es que como lo he visto ahí en pantalla. ¿Quieres jugar, Cristian? Yo, claro que quiero jugar. Ah, pues venga, va a jugar. Pues ya está. Hombre. Entonces, voy a deciros algunas festividades. Tenemos dos opciones, la correcta y la incorrecta. Y luego os explico un poco cada una. Venga, venga. Vale, para Pascua. Ubicamos Pascua. Venga, Pascua. Abrir, más o menos. Sí. ¿Cuál es la costumbre de los húngaros? A ver. A. Montar cabalgatas con huevos gigantes. Sí. B. Regar a las mujeres. Yo lo tengo clarísimo. Y si la audiencia ha estado atenta al programa, diremos todos la A. No regar a las mujeres. Yo voto la B. Hombre, por supuesto. ¿Qué votáis? Yo voto, obviamente, por la A. Hombre, se nota que has estado súper atento al programa. Bueno, yo estoy viendo a Cristian y creo que se están cortando las uñas, ¿eh? Exacto. Cuando estaba haciendo yo la sección. Bueno, Andrea, regar a las mujeres. La tradición húngara que nos contaba. Exactamente. Espérate un segundo. A ver. Sí. No, no. Paramos todo. Para que tú busques lo que quieras, paramos el programa. Es que no encuentro. Por favor, paren el tiempo. Los que vienen, les puse y se esperen. Es que no encuentro él. ¿Él? ¿Queréis que le haya ido a la segunda? No, es que quería explicaros la explicación. Pero se la ha explicado Alberto. Ah, bueno, sí. Ya la ha explicado Alberto. Pues venga. Dale, Candela. Dale, Candela. Vale. Mira, déjame leer aquí porque así tengo la otra cosa. Claro. Tú cuéntale a la audiencia todo lo que vas haciendo, Andrea. Y si ya te puedes poner el micro delante, mejor. Dos, en Navidad, ¿qué les lleva Papá Noel a los niños si se portan bien? A ver. Chocolate, incienso y un juguete. Chocolate, mandarina y cacahuete. Yo me quedo con la A. Chocolate, incienso y un juguete. Porque creo que los húngaros me dieron la sensación que eran bastante religiosos y me cuadra bastante la primera. Vale, ¿qué más? Cristian, ¿estás por ahí? No, ahora no se le oye. Bueno, Alberto, ¿tú dirías? Yo, por supuesto, la A. Andrea, ¿cuál es? Pues, os habéis equivocado. Es la B. Chocolate, mandarina y cacahuete. Exactamente. Ah, pero A, vale, en Hungría. Sí, claro, es que estamos en Hungría. Sí, sí, perdón, perdón. A ver, Andrea. Que tengo la explicación aquí, pero no me carga. Da igual, no pasa nada. Entonces no os lo puedo explicar, pero bueno, es la B, ¿vale? Seguimos. Tres, ¿qué no puede faltar nunca en la mesa de Nochebuena? Vale. La A, pan, ajo, miel, pimienta negra, semillas y alimento para las gallinas. ¿Qué? La B, pan, sopa, curtos, calax, que es un postre típico, y vino. A ver, yo, antes no me ha funcionado mi teoría, pero yo que he estado en Hungría y les encanta el tema de las sopas, y si le pone curtos, calax, calacas, que tiene nombre húngaro, pues me voy con la B. La B. También estoy con... Pues os habéis vuelto a equivocar. Toma, qué buen viaje hizo a Hungría, ¿eh? Totalmente, la mesa de Nochebuena debe contener, pues, la cesta, con lo que hemos dicho, para el pan, que significa que no faltará comida, el ajo, para la buena salud, la miel, para dulcificar el espíritu, pimienta negra, para la fuerza, y las semillas y alimento para las gallinas, pues, porque sí. No, no, pero toma mucha sopa, ¿eh? Eso no era ninguna, ninguna broma. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Pues mira, el... bueno, ahí son festivos 24, 25 y 26 de diciembre, igual que aquí, ¿vale? Bueno, aquí 25 y 26, el 24 no es festivo aquí. No es festivo, tienes razón. Y bueno, Papá Noel viene el 6 de diciembre, que es diferente. ¡Uy, qué pronto! Aquí estamos de exámenes todavía. Y bueno, y anticipando, porque él se anticipa cómo se han portado los niños. Claro, es un visionario. Es inteligente, exactamente. Es ahora mismo usted en Hungría. Es decir, les traerá chocolates, mandarinas y cacahuetes, y si se han portado mal, les traerá una rama, alegorizando los azotes que se merecen. Hay que decir que es un Papá Noel muy tradicional, porque no tiene en cuenta a los alérgicos al cacahuete, a los intolerantes a la lactosa para el chocolate, con lo cual, hace falta un Papá Noel un poco más moderno. Sí, el por qué no lo tengo, pero lo podemos buscar todos algún día. Exacto, venga. Cuarta pregunta. La cuarta pregunta. Vamos a las bodas. Venga. En una boda, ¿qué es tradición? Madre mía. ¿Engañar al novio con otro? No, pero no. ¿Con otro novio? O sea, con otra, con otra novia. ¿Con otra novia? ¿Con otra? Bueno, y si no, con otra no me acuerdo nada. ¿Pero esto es solo en Hungría o pasa en todo el mundo? De momento en Hungría. Vale, vale. Y la B, pisar unas gallitas típicas en el altar. A mí me parecería que la haces demasiado feo. Yo me voy a quedar con las galletas. Venga, va, también. Pues habéis vuelto a fallar. ¡Bravo! El Cris ha también acertado. ¡Bravo! ¡Volvéis a fallar! Esta es, os la tengo que explicar. Mira, en las bodas, bueno, esta es una de las costumbres que tienen y consiste que en el día del enlace el novio va a buscar a su prometida... Espérate. ¿A dónde? Espérate. No, pero es la del novio. No, sí, no, sí. A los padres, bueno, va a buscar a la prometida, a los... Joder, a casa de los padres. Vale. Vale, entonces allí reclamará que le entreguen a su novia. Pero ellos se negarán, intentarán engañarle vistiendo a alguien del pueblo como una falsa novia e insistiendo en que sea a esa a la que se lleve. Con lo cual la correcta es engañar al novio con otra novia. Claro, y vosotros me habéis dicho que no. La de las galletas. Con lo cual hemos fallado. Sí, por eso que habéis fallado. Yo he estado convencido con lo de las galletas y aplaudía. No, yo pensaba que no. Pero estamos hablando de un engaño, pues un poquito así, cómico, cómico. Es un doble engaño. El novio deberá reclamar a su amada llevando flores y recitando poemas o cantando hasta que los familiares de ella no puedan negarse más y por fin cedan. Ah, bueno, no está mal. Significa que a partir de ese momento será el novio quien cuida de ella. Seguro que en más de una boda el trampantojo, es decir, la mujer de engaño, ha caído. Exactamente. Bueno, y seguimos, Andrea, con alguna boda. Seguimos, seguimos. Vamos, el número cinco. Cinco. ¿Cuál podría ser otra costumbre de las bodas? En una boda, ¿eh? Vale. ¿Empezar el baile nucial? Bueno, no vicial, esto es el correcto. Nucial, nucial. ¿A la pata coja? Sí. ¿O secuestrar a la novia? Mira, yo diría, es que no cierto ninguna hoy. No. Secuestrar a la novia. Siguiendo con el engaño, ¿no? Vamos a, venga, secuestrar a la novia. ¿Y Crister nos dice algo? Yo creo que secuestrar a la novia, pero fijo. Pues, muy bien, habéis acertado. Qué bien, qué malignidad. Bueno, en algún momento de la fiesta, los familiares de ella pueden secuestrarla, entre comillas. Qué maravilla. Si el novio no se da cuenta del secuestro, se le acusa, todo ello dentro de las risas, de no haber estado suficientemente atento a su esposa. Entonces, se le impondrá alguna penitencia. Muy bien, bueno. Vale. Y acabo diciéndolo. Pues, esto tengo que cambiar el sistema. Pues, como bien habéis podido ver, los húngaros son bastante especialitos. Pues sí. Pero la mejor arma para integrarse en un nuevo ambiente es ser educado y simpático. Con eso seguro que os ganáis a esta gente. Aunque ellos, muy golfos, no son. Muy simpáticos. Aquí pone golfos. Aquí te cambio las caletas. He dicho. Vaya Andrea. Vaya Andrea. Toma ya. Bocaos by Top Food. Música viajera para seguir en Hungría y empezar a hidratar y a llenar nuestros estómagos. Desde Palencia, nos informa nuestro enviado especial, Cristian Sánchez. Desde Palencia, hablando de Hungría. Es que esto es surrealista. Bueno, dilo bien. Es la Palencia húngara. Exacto. Qué ojo. Os tengo que contar aquí. Lo que más odian los palentinos es que les llamen palencianos. Ah, claro. Así que hoy os voy a hablar de lo que más aman los húngaros y lo que más odian, pero en relación a la comida, porque el resto ya lo habéis dicho todo. No, 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 no. Ellos van a la tortilla de Hungría así, pero con no, 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 no Vale, pues yo no sé si te habrás fijado, a lo mejor a ti no te tocó o no indagaste mucho. Vale, platos típicos. Ya me dirás tú a ver, Iván, si has probado estos que voy a nombrar a continuación, como el goulash, que es como el más típico de allí, que reúne los sabores típicos de la cocina mezclados con su popular pimentón. Que no es otra cosa que una deliciosa sopa de carne y se dice que en invierno puede comer una familia entera durante todas las semanas. Yo lo pedí en un restaurante, te servían como un puchero, que ves allí la carne y todo de sopa y dices ¿cómo se come esto? Pero luego está bueno, ¿eh? ¿Está bueno? Sí, está bueno. Es como una escudella. No, hombre, no. No tanto escudella, sino que realmente es como una sopa, pero tienes el trocito este de carne. No sabía que se llamaba pimentón por eso, ¿eh? Eso no lo sabía. Sí, a lo mejor nosotros le llamamos pimentón y ellos le llaman de otra forma, ¿eh? Porque veréis que el resto de... ...barra nos hace un goulash. ¿Qué te parece? Ah, genial. Parece sencillo. Estoy mirando aquí la receta y parece sencillo de hacer. Venga, pues apúntatelo. Pero si le queréis echar a ese goulash con un poquito más de picante, existe el jalasle. Madre mía. Que no es jalaste, sino jalasle. ¿Jalasle? No sé si eso lo comerán los niños, pero también he indagado muchísimo. Y el lec... Madre mía, ponme cuatro del cinco. Sí, el típico que te sirven en el Eroski. Exacto. Y comien de aceitazo en el fondo del plato, ¿eh? Exacto, exacto. Tal cual, tal cual. Y luego, si nos vamos al momento dulce, porque quita sabor. El caramelo es como que es un adorno, pero le quita potencia al choco. Exacto. Eso supongo que los que tienen colesterol mejor que no lo prueben, porque todo esto pues sube, ¿no? Pero bueno, por ahí lo dejo. Cristian, en Hungría yo sé que hay cosas que odian a nivel gastronómico. Sí, sí, sí. Nos vamos a lo que odian porque la comida sosa, sin sales ni picantes... Ay, viene colesterol, como yo. Exacto. Por norma género. Eso no tienes, ¿no? Es mal perder, ¿eh? Yo creo que los italianos y los españoles nos tienen cruzados. Y luego también dicen que se parecen un poco a los catalanes los húngaros, ¿no? Exacto, exacto. Porque este punto es súper importante. No les gusta, odian, odian gastar demasiado dinero en comida. O sea, la comida ahí es barata. Exacto. Al húngaro, que no era turístico, sí. Lo que era turístico era precio caro. Vale. Oye, Cristian, para terminar, quiero ver si has hecho bien tu trabajo y me gustaría saber si existe en Barcelona o alrededores algún sitio... Yo quiero ir, yo quiero ir. ¿O tenemos que ir a Hungría a visitarlo para comer algo? No, hay en Barcelona un restaurante que... Lo he escrito mal en la... Me gusta el nombre, ¿eh? No se ha complicado mucho, ¿eh? Está muy bien pensado, la verdad que me gusta mucho. Es de los pocos, si no el único, porque he visto otro, pero estaba como cerrado. No sé si temporalmente o definitivamente. Con ya vi cantado. Exacto. Que existe en Barcelona un restaurante muy sencillo que tira más a bar, todo hay que decirlo, de esos de Alberto con morros, con recetas caseras de Hungría, decorado con plantas en el comedor y muebles súper antiguos. Si queréis ir, tiene un 4,7 sobre 5 en Google y está en el centro de Eixampla. Qué maravilla. O sea que esto pinta bien, ¿eh? Maravilla. Próximo encuentro, en cuanto regresemos de Hungría, en el húngarito. ¿Dónde queda la madre? Húngarito. ¿Hay cerveza? Hay cerveza, pero no podemos brindar, ¿eh? Con picante, cerveza con picante. 5,80. Oye, Cristian, un placer, como siempre, tus bocaos suculentos, en este caso húngaros. Yo creo que aquí sí que te vamos a despedir, porque tienes que empezar a desgustar tus bravas con salsa brava, no mayonesa. Eso es. Venga, nos vamos a por el picante y que viva la mayonesa y el picante y todo lo que acaben antes. Y recuerden, Cristian, solo lleva camiseta de cintura para abajo. Sorpresa la que te da esta. Ahí está, venga. Buenas noches, buenas noches. Venga, vamos con una ronda de una sección que estrenamos hoy. Venga. Temas tabú. A ver cómo lo dice nuestra voz. Temas tabú. Ah, pues me agarré yo. ¡Ey, ey, ey! Bueno, pues en esta sección de qué vamos a hablar, pues lo dice el propio nombre. Vamos a tratar todos aquellos temas, pues que son, tienen cierto tabú, que a la gente no le gusta hablar, pues porque son escatológicos, porque dan miedo, porque son sexuales o porque pueden generar un cierto ambiente tenso. Hoy inauguramos temas tabú con las citas fallidas de Tinder. A ver, y aquí tengo a mis expertos tertulianos en mesa. Alberto, Andrea, por favor, contarme por qué. Alberto y Andrea van a contar anécdotas, no quiere decir que sean suyas, sino anécdotas de alguna, igual los cuelan suya, pero de gente conocida. Correcto. ¿Vale? No son anécdotas ni que hemos buscado en ningún lado, sino gente en primera persona que nos ha contado. Alberto. Mira, pues yo justo, como sabía que hoy lunes se tocaba este tema, pues he estado hablando con amigos, con conocidos. Y un amigo me ha contado, ¿vale? Que se la diga, ¿un amigo me ha contado? Cierto, no soy yo, aunque me da igual reconocerlo, no soy yo en este caso, pero un amigo, pues bueno, ahora no tiene aplicación de citas, antes la tenía y conoce a una chica. ¿Vale? ¿Qué pasa? Es que tú con la chica chateas, te hablas, te conoces mediante chat y llega un momento pues bueno, que decides ir a más, conocerla en persona y entonces, pues quedas en persona, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que durante el momento en que hablas por chat, las fotos que te puedes ir enviando, pues oye, quizá es una foto que, no sé, o sea, una foto engañadora. Ahora, ¿qué quiere decir? No, 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 no hablo de temas sexuales, sino que claro, tú ves una imagen de la chica, ostras, qué guapa, es bonita de cara, es agradable de ver, tal, tal, ¿qué pasa? Que cuando llega el momento de la cita, porque claro, tú ves las fotos, te cae bien hablando con ella, pues oye, vamos a quedar. Quedas con ella, te desplazas hasta su localidad, ¿qué pasa? Que cuando llegas a la típica estación de tren y demás, pues oye, te encuentras con una persona que dice, ostras, no es la que yo veía en la pantalla del móvil, o la foto que me ha pasado es de hace siete años, o yo estoy quedando con un auténtico manolete, ¿sabes? Claro, entonces, la persona hasta que os comento, mi amigo, pues ni siquiera se... X, llamémoslo X, X. Entonces, mi amigo llegó a la estación de tren y sin salir a la calle, vio a la chica así como enfrente, como apoyada en una farola, reconoció de alguna manera que era ella, con una camiseta de Superman que iba la chica, y ni siquiera se paró ni a saludar ni nada, o sea, tal cual la vio, la vio y vio la diferencia que había entre la foto y la persona dijo, oye, yo me voy de aquí porque es que lo que no quiero es pasar un mal rato, y sin decirle nada, cogió y se fue en el tren de vuelta. A ver, Andrea. Después de desplazarse, un buen rato en tren, ¿eh? Yo tengo que decir que yo citas fallidas de Tinder no he tenido, a mí me han salido todos bastante bien. O sea, ya no tienes nada malo para contar, ni de un amigo conocido, no tuyo, no tuyo. No, de amigas, que me han contado, que siempre está el típico chico que va muy directo por el chat de Tinder, ¿no? Te está hablando y tal, entonces mi amiga le estaba diciendo que le está dando largas para no quedar con él y tal, no sé cuántos, hasta que un día ya se cansó de que él era muy pesado, entonces coge y le dice, oye, que no, que no voy a quedar contigo porque tú vas a lo que vas, y yo primero quiero conocer a alguien y tomarme unas cervecillas. Y el chico pues quería que directamente quedara en una casa. ¿Una casa? ¿O un piso? O un piso, un piso, un piso. Entonces, ¿qué pasó? No fue una cita así, pero el chico le dice, bueno, pues voy a quitarte el match para que no estés ahí como una mosca cojonera. Y ella pensó, dice, pero si eres tú el que no para de fastidiarme, de hablarme para quedar y yo te estoy diciendo que no. Total, que ponía escribiendo y me dice, ya verás. Le dice, le dice. No, no, que me dijo mi amiga, mi amiga me dijo, ya verás como aquí viene cuando me llama fea. Entonces, coge y le pone, total, eres fea, lo único que quería era, de esto quería reventarte. ¡Ah, Landre! Hay gente muy mala en este mundo. Mucho, 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 mucho. Pero es que hay gente que no acepta el rechazo. O el no por respuesta. El rechazo. El rechazo, el rechazo. Y yo os digo a todos aquí, chicos, chicas, aceptar el rechazo, no pasa nada. Si uno o una te dice que no, vas a otro y si no, o te encierras en tú mismo y empiezas a hacer un poco de autoconocimiento, ¿no? Pero tú ahora mismo, ¿alguien que se va a abrir Tinder le recomendarías que se abriera la aplicación? Yo sí. ¿Sí? Yo recomiendo Tinder. Hombre, ¿por qué no? Yo conozco una pareja que llevan dos años y se conocieron por Tinder. Pero es que es como todo. Es saber utilizarlo bien. Sí. Al final, ya. Y yo también porque creo que... Pero esta fama que tiene Tinder de que solo se utiliza para lo que se utiliza. Pero eso depende mucho porque yo he encontrado a gente maravillosa en Tinder que a lo mejor los tengo como amigos y ya está. Pero porque yo creo que al principio hay como unos contactos, unas preguntas, ¿no? Y ver de qué palo va esa persona y de si congeneáis y ver si tenéis buen rollo, si no tenéis buen rollo. Y que para tomar una cerveza, tú quieras si tú quieres. También piensa que la gente tiene en mente que esas aplicaciones, Tinder, Badoo, Mithic, hay tantas de chats, de citas, gente las tiene como para ir a lo que van, para raciones sexuales, para ir a tal. Y no, yo creo que no. O sea, al final también tú, hay gente que por motivos laborales, porque no quiere salir, porque le da peneza, pues se descarga eso y quiere hablar por ahí. Y es como una especie de barrera para conocerse vía chat antes de que, o sea, yo creo que está un poco mal visto que quien tiene la aplicación no solo va a bum, 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 bum. Os tengo que decir que nos están llegando bastantes mensajes en redes, hoy solo a través de Twitter, nos falta Christian, así que si os parece, la semana que viene vamos a retomar el tema tabú de citas de Tinder, conseguiremos un poquito más y además recuperaremos el consultorio que hoy nos han llegado tres citas y tengo que decir que dos de ellas son de un contenido tan explícito que la semana que viene os vais a caer en el sofá enteros que no os lo podéis perder. Así que si os parece, hoy cerramos aquí el programa, ¿vale? Christian desde Palencia, gracias por estar, Alberto, un placer. Un abrazo a todos. Andrea, un placer como siempre. Un placer. Y la semana que viene más barra más. Y mejor, y mejor. Bueno, eso no lo sé. Vendrá calentita. Bueno, pues nosotros nos escuchamos en siete días, ya lo sabéis, aquí en Radio de SPI o en Evox, donde queráis, si nos encontramos, ¿cómo, Alberto? Pues en una buena barra. Bien rodeado siempre. Buena de todos. En siete días más, sed felices. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!